Familia Cuántica, ¿cómo están? Un gusto como siempre saludarlos en estas fechas tan especiales. Les enviamos un fuerte abrazo. Se nos va 2019 y con ello muchas cosas, unas buenas y otras no tanto, pero se van. E inicia 2020 con mucho entusiasmo. De parte de mi familia les enviamos un fuerte abrazo y esperamos que este nuevo ciclo que comienza llegue lleno de prosperidad, de amor, de salud y sobre todo de grandísimos proyectos para todos ustedes. Éxito Cuántico.